Con la puesta en vigencia de la reforma tributaria, se pone en vigencia el impuesto a los alcoholes y bebidas azucaradas. La reacción de comerciantes del rubro no es unitaria, algunos hablan de ofertas o de variar la estrategia comercial, mientras otros rechazan la medida. Tenemos toda esta semana con precio antiguo. Y ahí aplicamos la alza recién cuando se hagan las compras que corresponden. O sea, no abusando de hacer la alza al tiro si uno ha comprado con un precio antiguo. Eso se ve en las facturas. Nosotros solo cumplimos, pagamos lo que nos venden a nosotros y lo que viene escrito en una factura. Dependiendo de eso, uno hace un precio para la gente más accesible, por el sector igual. Pero siempre queremos estar más o menos un poquito más barato que al lado, que al frente, que la botillería de allá. Malo, malo, porque una alza demasiado fuerte, más todas las otras que han habido. Entonces yo creo que a la gente no le alcanzaron la plata para lo que estaba comprando. Los que no tienen problemas con la medida son quienes no consumen alcohol. Yo no consumo alcohol, bebida alcohólica, entonces no sé mucho de precios de bebida alcohólica. El porcentaje de aumento va desde 15 a 20,5% en la cerveza, de 15 a 24% el vino, de 27 a 35% el pisco y de 27 a 38% el whisky. Las bebidas azucaradas tendrán un alza de 13 a 18%. Una medida que busca revertir el alto consumo de alcohol en el país y sobre todo entre los jóvenes, además de los elevados índices de obesidad en la población chilena. Es bueno por un lado por el tema del azúcar para los niños y por otro igual pues subió como 100 pesos más la bebida. ¿Ya subió? No, todavía no. La que recién compró y todavía está el mismo precio. Sí va a ser como impacto que suban las bebidas y todo porque en este momento los bolsillos a veces están como medio escasos. Pero por una parte también es bueno. ¿Por qué? Porque todas las azúcares que traen las bebidas no es bueno también para nuestro organismo, ¿no? También en gran parte es una buena norma que se va a aplicar, que va a aplicar el Estado por el hecho de que los niños están muy obesos. Y yo me acuerdo que cuando era niña tomar una bebida gaseosa o de fantasía tenía que ser para la Navidad, para la Pascua, para el 18 de septiembre y para de contar. En la mesa siempre estaba el vaso de agua o la limonada. Un sector afectado, el de los pubs y restaurantes, donde se estila la oferta de happy hours con valores entre 4.500 y 5.000 pesos. Afectaría, en todos los locales afectaría, tendríamos que subir los precios igual. Que de aquí en adelante los dueños locales que tengan bar van a tener que ver sus costos y si les aumenta mucha cantidad van a tener que subir, sobre todo los happy hours, que es una buena entrada para cada local, siendo restaurant, pub. Se ha señalado que esta medida permitirá recaudar 8.300 millones de dólares, recursos que tendrán la finalidad de disminuir las brechas sociales, hacer una tributación más equitativa, crear incentivos al ahorro y la inversión, evitar la evasión y aportar al financiamiento de la educación, la salud y la previsión social. Gracias.